Vamos a escuchar unas palabras de la licenciada Dulce Maxir. Bueno, ante todo, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por recibirnos. Principalmente, pues, hacemos públicamente su servidora, Dulce Teresa Maxir, a sus órdenes. Dulce Teresa Maxir. Soy secretaria general de lo que viene siendo Generación Revolucionaria Luis Donaldo Colosio, de aquí, del Estado de Puebla. Hacemos pública que nos vamos a sumar, más que nada, al movimiento que está haciendo reestructuración, porque nos interesa la transparencia en el partido. Y nos interesa, sobre todo, que modifiquemos las bases y hagamos limpio todo este trabajo, porque es necesario que empecemos desde el partido. Agradecemos la suma de estas organizaciones de Generación Revolucionaria, de Juntos Mexicana Jóvenes, Juntos Revolucionarios, Juntos Revolucionarios. Agradecemos la suma de estas organizaciones juveniles a este movimiento que estamos encabezando, que es reestructuración revolucionaria. Como lo mencionábamos hace dos semanas, nosotros contamos con 5.5 temas para el tema de la diligencia, que es la reestructuración totalmente del comité estatal, la creación de la contraloría interna en el partido, la transparencia de los recursos en qué y cómo se utilizaron las prerrogativas y qué y cómo se utilizaron las cuotas que se les solicitaron a los militantes. También exigimos la depuración del Consejo Político Estatal, así como que se han tomado en cuenta los méritos ya en este momento ocho municipios en las cabeceras distritales en los que hemos realizado mesos de trabajo concepcionales con líderes y vamos a continuar con estas mesas de trabajo, donde estamos escuchando cuál es el sentir de las bases, cuál es el sentir del líder natural. También queremos saber cuál es el sentir de la sociedad en el tema de por qué perder. Sabemos que el partido no, como lo mencionábamos en la rueda de pensada hace dos semanas, no tuvo un liderazgo real, no tuvo una estrategia de parte de nuestro líder Pablo Fernández del Campo o de Fernando Moreno Peña, donde su estrategia fue más que nada un tema cupular, fue una estrategia sin acercarse a las bases y una campaña que se deslindó totalmente a las bases. Es por ello que nosotros vamos por ese primero, el primer trabajo es escuchar a las bases. Necesitamos a alguien que realmente conozca y por eso sí te pedimos que en el próximo proceso interno de nuestro partido, uno de los requisitos es que se haga realmente un examen de los documentos básicos a todos aquellos que lo aspiran. Y por otro lado, esta es una petición que nos han dicho los comités seccionales, que Pablo Fernández del Campo no puede estar al frente del PRI encabezando el proceso interno del partido. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pablo Fernández del Campo ya se tiene que ir y esto, así como es, que se largue Fernando Moreno Peña, que se largue de Puebla porque no vamos a permitir que siga llegando gente que desconoce el Estado y que solamente trajo a unos yucatecos y oaxaqueños también a sacarle dinero y recursos al partido, donde incluso Pablo Fernández del Campo no ha tenido la decencia de decir en qué se ganó. No tenemos un nombre como tal, sabemos que ha habido ya posicionamientos, sabemos de varios que han buscado a los sectores y a militantes para buscar la dirigencia estatal, pero nosotros también queremos primero que conozcan cuál es el perfil que nosotros estamos dando a conocer, el perfil con las características adjetivas y en base a ello, bueno, que nos digan si las cumplen o no las cumplen y nosotros analizar si las cumplen o no las cumplen. No podemos dar un nombre porque tampoco vamos a decir, ay, porque si nosotros hicimos un nombre van a decir que estamos vendidos. Entonces, esas son las características adjetivas que debe cumplir y en base a todos los que estén alzando la mano y también es cierto, todos los militantes, absolutamente todos, tienen el derecho de participar en el próximo proceso interno y en ese sentido, bueno, ya analizaremos quién es el que reúne los perfiles y que también quiera sumarse al tema de reestructurar el partido.